Ahí tenemos la laguna de Yahuarcocha Y acá tenemos lo que es la ciudad de Ibarra Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video Miren amigos, ¿dónde me encuentro? Ibarra, ciudad blanca Bueno, pero quiero grabar un videito de aquí de Ibarra Y eso amigos, Ibarra provincia de Imbabura, Ecuador Muy bien, a ver el videito se tratará de ir conociendo poco a poco Así es que sean bienvenidos a un nuevo video ¡Qué rico son amigos! Linda, linda Aquí llegué al parque Pedro Moncayo Miren, como pueden observar a mis espaldas, se encuentra el parque Ay amigos Imbabura, tierra de lagos y volcanes, intercultural, de artesanos y leyendas El 17 de abril de 2019 La provincia de Imbabura fue declarado Geoparque Mundial de la UNESCO En reconocimiento a su patrimonio geológico, natural y cultural Geoparque Mundial de la UNESCO son un espacio para el reencuentro de la naturaleza con el ser humano Estos sitios promueven un mejor conocimiento de nuestra sociedad Respecto a la historia de nuestro planeta A través de 4.600 millones de años Que han dado forma en el lugar donde vivimos Paisajes únicos Que se complementan con su diversidad cultural y productiva En la parte de acá Han hecho un adorno Vamos a ver Miren como han puesto ahí esas Han adornado En la parte de acá se le ve lindo el adorno Y miren Como le han puesto Vamos a acercarnos allí Bueno amigos De aquí del parque Pedro Moncayo Me voy a retirar Y me voy a dirigir al parque de la Merced Que se encuentra a una cuadrita de aquí mismo Bueno amigos Ya llegué al parque de la Merced Se encuentra a una cuadrita del otro parque Miren nomás Justo en esta parte amigos Estaban vendiendo dulces tradicionales de la Merced Cosas de comer Pero ahora no se encuentran Que mala suerte la mía amigos Muy bien allá tenemos lo que es la iglesia Interesante Por la parte de acá me estoy encontrando Que hay bastantísimas palomas Como allá en Ipiales En ese parque de Ipiales Ahí ya me olvidé ese nombre de ese parque Pero asimismo Habían bastantísimas palomas Como pueden observar aquí Miren Que hermosura Que hermosura Las palomitas Que chévere Que chévere Eso es lo más chévere y increíble Lo que me puedo encontrar aquí En la ciudad de Ibarra Hermoso Hermoso Hay de todo tipo de colores Qué chévere Qué chévere Bueno De aquí me voy a ir a entrar para adentro A la iglesia Vamos Quiero entrar para adentro también De Dios todopoderoso Para todos ustedes La familia El trabajo La salud Que Dios mismo Que nace en nosotros Todos los días Nos bendiga En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Podemos irnos En la paz del Señor Y en altavoz Decimos todos Feliz Navidad Feliz Navidad Felices Pascuas de Navidad Vayan con Dios Dios los bendiga Bueno pues amigos Me retiro de aquí de la iglesia La Merced Estuvo chévere E interesante Miren La parte de allá del parque Me retiro de aquí Muy bonito Muy bonito Me he 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 whoop Miren salí aquí al mirador del arcángel, como pueden observar allí se encuentra y aquí se puede observar la laguna de Yahuarcocha, chévere chévere linda vista Bueno pues amigos, salí acá arriba para observar desde aquí, ahí tenemos la laguna de Yahuarcocha Y acá tenemos lo que es la ciudad de Ibarra, ciudad blanca amigos Oigan, qué chévere subirse aquí, 50 centavos el costo para subirse aquí Miren, porque hace rato estuve en la parte de abajo, qué chévere, qué chévere, bonito bonito De aquí se puede observar todo De aquí sí ya me voy a ir yo a la laguna de Yahuarcocha Ya no me voy mejores amigos a la laguna de Yahuarcocha, porque desde aquí ya la estoy observando Está súper chévere 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 Así es que vaya amigos, hasta un próximo video y cuídese mucho Qué alegría amigos, hasta la próxima, se cuidan mucho